Buenas tardes amigos, soy bienvenido en un nuevo canal, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México Y el día de hoy, así como lo viste en el título del video, te voy a hablar acerca de una combinación que te puede ayudar bastante Sobre todo si tienes un Siren o un Harpy Y es que después de que modificaron las estadísticas de Kestrel y la forma en la que funciona Ahora tú le puedes colocar a este piloto que estás viendo en batalla que se llama Twins Que literalmente son dos hermanas, una de color rojo y una de color azul Para que te valga la pena el drone Kestrel Quédate en el video, colócame en los comentarios que otro tipo de combinación debería de probar Y sobre todo, que te parece esta combinación que te voy a presentar Porque hoy te voy a enseñar el máximo potencial que puedes alcanzar con las piloto Twins y Siren y Harpy Así que, comenzamos Recuerda amigo que si realizas alguna compra dentro de la webshop de War Robots Debes utilizar el código de creador William7PZ Seleccionando tu artículo y colocando el ID te va a preguntar a qué autor quieres apoyar Ahí debes de colocar William7PZ para apoyarnos directamente a nosotros Si todo sale correctamente te va a redireccionar a la zona de pago Y eventualmente tus artículos aparecerán en tu hangar Te voy a estar dejando un link acá abajito en la descripción Para que vayas de forma segura a la webshop de War Robots Y utilices el código de creador William7PZ Que se te lo agradecería Pues muy bien amigo, la idea es muy sencilla Con ese piloto que se llaman las Twins En teoría, si tú dejas que la habilidad de Harpy o Siren se termine Va a empezar a caer en la zona donde quedó Esto te va a ayudar a que te den sigilo Y el de un Drone Kestrel cada vez que tú tengas habilidad de sigilo Te va a curar cierto porcentaje de vida Esa es la idea de la piloto Twins con el Drone Kestrel Y así es como la vamos a estar utilizando Vamos a probarlos en partida justamente así Voy a utilizar dos robots En este caso voy a utilizar un Harpy Que va a tener estas armas que estás viendo en pantalla Y el otro va a ser un Siren Que va a tener las armas radiactivas La idea es ver en partida en vivo Que tan bueno es esta combinación Muchas personas ya estaban subiendo a Yanling Que es una excelente combinación Pero si tú llegas a tener dentro de tus filas al Drone Kestrel Puede ser una alternativa para ti Recuerda amigo que los drones y armas Se van remodificando conforme cada temporada Y creo que uno de los robots que ha estado durando bastante Es Harpy y Siren Y aparte ahorita mismo el Drone Kestrel Está también funcionando bastante Entonces ya solo dependería de ti Que lo saque su máximo potencial en partida Así que vamos a probarlo Vamos a ver que tal nos va Y sobre todo a ver si hacemos buenas kills Este clip que te estoy mostrando La verdad es que si me fue bastante bien Los pude reventar bastante, bastante bien Pues muy bien Vamos a salir a partida amigos Así lo voy a llevar Tengo estos módulos así Tengo la piloto Twin San Miguel 10 O sea está muy bajita La idea es ver como nos va Muy bien Nos tocó un mapa de larga distancia Eso es bastante bueno para nosotros Porque las armas justo son de larga distancia Entonces mira te voy a enseñar rápidamente En teoría cuando activas tu habilidad Del Siren o Harpy vas a tener dos opciones Si vuelves a presionar el botón de la habilidad Te va a reubicar desde donde tú saliste O saltaste para tomar tu habilidad Esta habilidad es buena porque te recupera vida Con la piloto de las Twinks Ahora bien amigo Si tú utilizas la habilidad de nuevo Pero en lugar de que esta habilidad La vuelvas a aplicar para que regreses al punto de anclaje Es más vamos a utilizarla Y si tú te quedas así volando Digamos en el aire por decirlo de alguna forma Al momento en el que se acaba la habilidad amigo Tú vas a tener sigilo Y el Drone Kestrel te cura vida Cada vez que tienes sigilo Esa es la funcionalidad de ahorita el Drone Kestrel Que constantemente te esté curando vida Ya sea que tú utilices la habilidad Para regresar a tu punto de origen O en su defecto Que utilices la habilidad Para reventar a los robots enemigos Esa es la gran idea De nuestro piloto Harpy ¿Vale? Harpy de nuestro piloto Este, las Twinks ¿Vale? Esa es la idea de las Twinks amigos Así que mira Ya te daste cuenta Estoy curando vida constantemente Es algo bastante bueno Vámonos por acá Vamos a ver que tal nos va a hacer Uy 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 Ahí sale un robot ¿Esto qué es? Ah, esto es un este ¿Cómo se llama este? Este Ares Es Ares Uy 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 Alguien me está disparando Del lado derecho Por ahí me dispararon Del lado derecho amigos Entonces voy a tener Un poquito de cuidado Por ahí están reventando gratis Uy 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 Es que sabes que amigo Ese amigo que es Ravana Esa Ravana Trae las armas estas Y esas armas Son muy potentísimas Entonces Vamos a empezar a dispararle aquí La idea es de que Ese Hellburner Me ayude A ver si lo logra hacer Ahí está Y ya lo reventamos Perfecto Triple kill Muy buena Vamos a curarnos vida amigos Vamos a subir Y vamos a disparar Por aquí amigo Es que saben Está este Está un crisis De larga distancia Con las armas Gauss Ese crisis Nos está jodiendo Mucho la partida Vamos a ver Si lo logra reventar Algún aliado O algo Porque cada vez Como esos Más bien Como esos robots Evaden los puntos De defensa Pues no Estoy casi frito Ahí con eso A ver si este Harpin Deja de Uy 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 Ahí está No No lo dejo Bueno Vamos a activar esto Activamos así Y regresamos a nuestro punto origen Perfecto Uy ya voy muy débil Ya voy muy débil A ver si esa cosa Bien 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 Vamos a esperar A ver A ver si logro sobrevivir Porque ya estoy muy débil Ya no tengo mucha potencia De este lado amigos Por ahí ya subí un Harpin No lo voy a disparar Si le disparo Es como si me hago daño A mi mismo Entonces Hay que evitar el disparo Hay que tratar de Uy 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 Ya que me reventaron amigos A ver A ver A ver si aguanto Otro poquito No me reventaron Muy buena Esta estuvo muy bien La verdad es que Duramos bastante No lo que me gustara Haber durado Pero duramos muy bien Vamos a otra partida Yo les voy a dar El mejor consejo De War Robots Amigo Cuando tú veas Este Sanguijuelas Patrañas Como estas Que están jugando Y solamente se la pasan Rato Rato no Mierdando O sea No hacen nada más Que farmear Como maricones Que son Déjalos morir amigos De verdad No te No te desgastes Con ellos Estas personas Son las que más odio Porque son las que De verdad Afectan demasiado Al juego Vale Obviamente Ellas tienen La forma De hacerlo Pueden hacerlo Pueden no hacerlo Pero solo entran A farmear Colar Lo odio Pero bueno Vamos por otra partida Amigos Vamos a Cambiar a nuestro robot Ya probamos Al Siren Amigos Ya lo probamos Ahora lo que vamos a hacer Vamos a utilizar Al Harpy Le vamos a colocar Obviamente La piloto Twins Que debe de estar Por acá Es que ya de tantos Pilotos que tengo Amigos Ya ni sé Cuáles son ¿Dónde están Las Twins? Es que no inventan Amigos Tengo un mal de pilotos A ver Deben de estar Más hacia el frente Creo Acá está Ya está La Twins Vamos a colocarle El dron Amigos Aquí está Aquí está el dron Y en armas Yo creo que le voy a colocar Así ¿Vale? Entonces Esta es la idea He visto que estas armas Que vamos a utilizar ahorita Están bastante potentes O sea Si hacen un daño decente Hacen una dinámica Bastante buena Yo tengo dos Al MK2 Pero Ya ven que ya las habíamos probado Antes Pero no sé Si valga tanto La pena mejorar Este A otro nivel O sea Ya mejorarlos A un nivel superior Ahorita la vamos a probar Tú las vas a ir viendo Pero pues ya depende De ti ¿Vale amigos? Miren Tengo Una 12 MK2 La otra está 12 MK2 Y la arma pesada La Hei Está al MK1 Deberíamos de mejorarlas ¿No? Para ver Qué tan buenas salen ya ¿Dónde está? ¿Dónde están? La Hei La Hei La Hei Acá está Muy bien Vamos a partida Vamos a ver Cómo nos va Con esta combinación Mismo mapa Diferente robot Vamos a ver Qué tal bien nos va Muy bien amigos Recuerden A mí no me importa Perder Ganar Me da completamente igual Yo creo que Todo debe ser Como que Regular Pero lo que no me gusta Es de que las gentes Se pongan a farmear Yo lo odio De verdad que yo lo odio Nunca lo voy a apoyar Porque por ejemplo Las personas que Hacen trucos en el juego Pues son personas Que no tienen valor Para mí Pero por ejemplo Personas que farmean Que tienen la Opción de no hacerlo Lo hacen Y perjudican Deliberadamente A las personas Que juegan legal Eso es muy horrible Por eso yo los odio Demasiado Yo no los apruebo De verdad que yo No los apruebo Pero muy bien Salieron clanes potentes Amigos Salieron clanes potentes Porque si dan cuenta Todos los aliados Son del clan Intin El clan Intin Es el clan Donde está el John A su máquina Primera quilomba Y la verdad es que Es un clan bastante bueno Si hay alguien Viendo el canal Está buscando un clan De nivel potente O sea De niveles grandes El clan Intin Es una buena opción Amigos Se los digo De buena forma De buena manera Sin promocionar Ni nada Yo les digo Lo que yo creo Muy bien Vamos a darle a este Otro más Al Gula Creo Este está paralizado Ahí está Bien 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 Tal vez no lo destruí yo Pero coopere Coopere Bien 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 Muy bien Amigos La verdad es que Vamos bastante bien Estas armas Creo que están Muy buenas Vamos a dispararle A este hermano Ahí está Perfecto Muy bien Tal vez no No estoy haciendo Tanto daño Creo yo No estoy haciendo Tanto daño Como me gustaría Pero Estoy haciendo Muy Estoy siendo muy molesto Este hermanito Me va a voltear A ver Ah Lo bueno es que Ahí trae un raptor Double kill Que buena Que buena Y matamos un kurie Ese kurie estaba potente Vamos muy bien amigos Este es un chenlon Le voy a disparar Dejen Dejen cargo Es que Es que está Mal ubicado Ahí Miren nomás Venga Bien ahí Bien ahí No le voy a disparar A este amigos Porque si le disparo Me va a empezar a disparar Lo que voy a esperar Es cuando baje Para tener sigilo Y dispararle Ese es el momento indicado Tengo un pequeño lapso De disparo Muy bien Muy bien Vamos a esperar Vamos a esperar Me está disparando Su torreta Ahí Ahí Perfecto Disparamos otro poquito Si hacemos buen daño Uy su máquina Fe chip Vuelo Y disparo Eso es lo que vamos a hacer Amigos Bien Asistencia de ese lado Amigos Lo estamos haciendo Muy bien Este trae armas Más de 150 metros Entonces Muy bien Muy bien La estamos haciendo Increíble Vamos a meter Nuestra nave Nodris Amigos Para que obviamente No nos clochen Me llevó el titano Que No Era demasiado bello Para ser cierto Otra kill No Cuatro kills Amigos Lástima que esta Ya no la voy a poder hacer Ya estoy demasiado No tengo munición Amigos Buenas Buenas kills Me lleve Que buena combinación Esta la del siren Con estas armas Les gustaría ver Esta combinación Pero Pero ya estamos hablando Al mk3 O sea Todo al mk3 Está interesante Y esta Estuvo muy buena Estuvo muy buena Esta partida Y eran gente Muy potente Porque Les digo Cuando tú sales Con pura gente Clan Y miren Ya estaban casi completos Nada más me faltaba Faltaba yo Estos hermanos Estaban Mira 14 mil copas No son otro nivel Muy buena partida Amigos Ahí están La combinación Como la vieron Miren Yo lo que les puedo decir Lo que Mi experiencia Me indica Es de que Este piloto Que le estoy equipando Está al nivel Uno Amigos Al nivel O sea Ni siquiera está mejor Al máximo Puro Puro dios Puro dios En este Yo ahí estaba Como intentando Bien 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 Lo que les puedo decir Amigos Esta combinación Que tengo En el Harpy La piloto Está al nivel 10 No está mejorada O sea No está al nivel 10 Tengo Un módulo Núcleo A nivel 1 Un módulo A nivel 6 Un nivel 6 Y las termo Núcleo O sea Bastante rentable Espero que te haya gustado El video amigo Coloca en los comentarios Que opinas De esta equipación Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!